¡Pierre Angeli! Continuamos aquí en Pierre Angeli en casa, ya lo ven, ya llegó Charlie Head Coach. Amita, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos, Pierre Angeli? Con arte, energía, vienes comiendo rico, por supuesto, frutas verduras, como siempre, tu tema. Me encanta, me encanta. Claro que sí, todo lo que nos has traído el día de hoy, pero nos pidieron este tema, Charlie. ¿Por qué quieres bajar de peso? Uf, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Uy, está entera. Y por ahí vamos a tocar fibra. Ah, no, agarra. Vamos a tocar fibra. Y si sientes que estoy agarrando fibra, no es para fastidiarte, no es para molestarte, ¿ok? Es para que te hagas consciente, que identifiques realmente cuál es tu por qué, por qué quieres bajar de peso. Me decían, oye, quiero bajar de peso y tener la cinturita de Kim Kardashian. Ay, no, sí, amor. Y yo les digo, ¿sabes qué va a pasar? Yo te doy la dieta, vas a bajar de peso. Ya. Vas a tener, si quieres, esa cinturita de Kim Kardashian. No vas a estar satisfecha. ¿Vas a querer más? Lo que hay ahí afuera, obviamente. Entonces, hay algo más afuera, yo también lo quiero. Y esta es una invitación que te hago, ¿sí? No te enfoques tanto en el resultado, porque el resultado puede ser consecuencia de un efecto. Y este efecto tiene que ver mucho contigo. Te veo, te veo coach, porque eso, claro, definitivamente Charlie es coach. Entonces, ahí vamos a hablar entre coaches. Entonces, va el tema de preguntas poderosas y también un tema importante es, ¿para qué quieres bajar de peso? O sea, lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿a dónde voy? O sea, ¿cuál es el centro, el punto por el que yo quiero bajar de peso? Llegamos al punto, bajó de peso, pesa lo que quiere. Pesa lo que quiere. Ahora te dice, ahora quiero piernas. Ya, ok, chambeamos. Ya, tengo la pierna. Trabajamos piernas. Uy, el murciélago. Pero quizás estaba con un tema de emociones mal llevado. Claro, es que también hay un tema acá que somos muy cortoplacientes, o sea, creemos las cosas de inmediato. Sí, lo que hablamos en un programa, quiero estar flaca para el matrimonio del sábado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Para qué? Para que mis amigas me vean con el vestido. Con el vestido. No es solo un vestido, es el vestido. El vestido. Pero estamos volviendo a lo mismo. Para los demás, mira, como acabas de decir, si llegas a trabajar eso, esa esencia, ese ser, entonces desde el ser una persona, voy a trabajar mi ser amoroso conmigo mismo. Entonces, si empiezo a trabajar ese ser conmigo mismo del ser amoroso, ¿tú crees que voy a contaminar este templo? Ese templo que tú tienes, ese hermoso cuerpo que tú tienes, ¿lo vas a contaminar? No. ¿O vas a buscar algunas alternativas para generar un beneficio? Definitivamente sería eso, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer para tener ese beneficio? Y lo vas a sentir, ¿por qué? Porque en principio, si hay tu enfoque en ese, uy, 5 kilos, menos 5 kilos, menos 5 kilos, no, no puedo esto, no puedo el otro, no, 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 este voy a correr, voy a hacer el otro. No, ya no voy a hacer ese el enfoque, sino como que, oye, qué rico. Dándotele. Así se va a quedar, claro que sí. Ustedes no se olviden que para eso está Charlie Head Coach, para acompañarlas en el proceso, para descubrir qué está pasando. Escribanle al Instagram, que están apareciendo en pantalla, al WhatsApp. Hay tantos temas que tocar con Charlie, de verdad, que a veces nos queda corto, pero lo pueden ver en sus redes sociales. Hemos hecho Instagram Live, hablando de muchísimas, de varios temas, que estoy segura que una de ustedes o varias se van a identificar. Y es por eso que las vamos ayudando, mejor dicho él, yo ahí nomás voy acotando algunas cosas, pero siempre hablando con el especialista, que en este caso es Charlie Head Coach. Sí, y de verdad, hablando de live, hablamos de creencias limitantes, y olvídate, o sea, que daño, y de verdad, lo que hablaste ese día fue espectacular. Pero no, pues iba de la mano del mejor, como así los dos, los dos. Así que Charlie, por favor, nos vemos en otro domingo, seguimos hablando, síganos en las redes sociales ambos, porque vamos a estar haciendo más live juntos, y le pueden escribir, por supuesto, a su Instagram y a su WhatsApp. Así es. Charlie, ¿nos quedamos comiendo? Claro que sí. Siempre sí, ¿no? Escríbame, soy yo. Claro que sí. Nos quedamos comiendo fruta, pues, amigo. Por favor, sírvete. Domingo, mediodía, fresquito. Sírvete, sírvete, por favor. Has lavado bien, ¿no? Sí. Listo, ustedes no se defienden que continuamos aquí, en Perangeli, en casa. Vamos. Amigos, quiero presentarles Waterness de la empresa Causa y Perú, el sistema de filtrado de osmosis inversa que puedes tener en casa para el cuidado de tu salud y de toda tu familia. Tiene siete niveles de filtrado y entrega agua extra pura y alcalina. Es decir, además de su alta pureza, entrega un pH más alto de agua alcalina que tiene beneficios comprobados para nuestra salud como un poderoso antioxidante, mejorando la digestión y la hidratación, previene el envejecimiento prematuro y fortalece el sistema inmunológico. Waterness, el sistema de filtrado de osmosis inversa, retiene sales disueltas, metales pesados, químicos, virus, bacterias, parásitos, cloro, entre otros contaminantes que provocan daños en nuestro organismo. Los niveles de pureza obtenidos con Waterness no se comparan a ningún sistema de filtrado convencional de purificación de agua y genera un ahorro sustancial en comparación a usar agua de bidones. Adquiere y conoce más de Waterness el sistema de filtrado de osmosis inversa en las redes sociales de Causa y Perú y el WhatsApp que aparece en pantalla. Gracias, Causa y Perú. Continuamos aquí en Pierangeli en casa, mediodía. Espero que todos ustedes estén disfrutando y seguro que la estaban esperando. A nuestra doctora Sofía Carbonel, cirujano plástico. Doctora, bienvenida a mi casa. Gracias, Pierangeli. Aquí disculpa que te interrumpan al almuerzo. No te preocupes, ya tengo cocinado todo. Y ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo, Sofía, las dos de ver. Nosotros terminaditas. Me encanta. Sofía, me has traído otro tema que realmente estoy preocupada. No, mentira, he hecho mi tarea. ¿Plasma láser o jet plasma? Así es. Yo cuando me dices o escucho plasma, pienso que es lo de plasma en plaquetas. Así como tú, la mayoría lo piensa. Realmente es una técnica bastante novedosa, bastante nueva, que recién aquí ha empezado a la gente a conocerla. Yo pienso que debo ser una de las primeras que ha traído esta tecnología, que es de asiática. ¿Asiática? Bueno, sí, tú estás en constantes viajes y has traído esta tecnología. Pero, ¿cómo funciona en la piel? Esta tecnología es al contacto con la piel, casi bien superficial, emite un rayo, un calor. Claro, el puntito rojo. Y este calor, exactamente, este calor lo que va a hacer es estimular colágeno y elastina, quemando un poco, quemando es muy feo decirlo, pero produciendo un calor en la parte superficial de la piel y contrayendo las fibras. ¿Duele? ¿No duele? Hay que utilizar anestesia, la verdad. Ah, entonces, sí, bueno, ¿por qué? Hay que utilizar anestesia que dependiendo del umbral de las personas puede ser en crema, aunque también yo bloqueo o coloco anestesia local para que no sientan un dolor muy intenso. Claro. Sofí, los resultados, porque a nosotras nos encanta preguntar y saber, ¿en cuánto tiempo los tengo? Sí, mira, hay que esperar siete días en el cual las costritas que se han producido deliberadamente caen y ya tú puedes ver una piel completamente diferente, tanto en su textura, en su apariencia, en el color. El color queda rosadito esa área. Incluso se puede utilizar para manchas también, ¿no? Ya. Y de repente en la época que estamos, ¿me lo puedo hacer en verano? Te lo puedes hacer. Esa es una de las cosas también positivas. Que no es estacional, no necesita de que sea en invierno y que no haya sol, no. ¿En serio? Se puede hacer exactamente en cualquier momento que gustes y la verdad de que me trae muy buenas satisfacciones. He encontrado nuevas formas de utilizarlo porque tú sabes, uno siempre anda experimentando con la mejora de los pacientes. Claro. Y hay muy, muy buenas utilidades para este. Entonces, si me dices que me lo puedo hacer en verano bien, ¿pero algún otro tipo de cuidado después que yo tenga que tener después de esto? Sí, bueno, no exponerte al sol directamente. Tienes que ponerte tu bloqueador. Además, dudo mucho que alguien, o sea, si te pones lentes, puedes salir a la calle, ¿no? Ya. Pero al principio, como se ven en las imágenes de apoyo, se ven puntitos, puntitos en todo alrededor como unos lentes oscuros. Ya. Así se ve. Ah, ok. Pero estos se van a ir cayendo en un promedio máximo de siete días. Perfecto. Así es. Oye, Sophie, me sorprende. Entonces, me encanta. Y ustedes en casa han escuchado, no se olviden que también esto lo pueden ver en redes sociales y, por supuesto, en la página de Willax, que ahí ponen siempre a veces nuestra repetición. En tu página también del Instagram, arroba doctora Sofía Carbonell. Porque si quieren volver a escuchar, si por ahí que nos agarraron en la mitad de la conversación y quieren volver a ver. No saben de qué se trata, claro, para ampliar, cualquiera puede escribirme y les damos la demás información que se ha quedado en el aire. Claro que sí, le pueden escribir a la doctora. Ya saben de Bioliv, Centro de Medicina Estética y Láser, registrada en la Sociedad de Peruanos de Cirugía Plástica. Me encanta, Sophie. Nos vemos el siguiente domingo. Perfecto, nos vemos. Sigue sorprendiéndome, Sophie. Me encanta. Y ustedes no se despeguen que continuamos aquí en Pierangeli en Casa. Amigos, les tengo un dato buenísimo para disfrutar en casa, pero sobre todo para nuestras aficionadas de la repostería. Leit Corp, empresa peruana dedicada a fabricar productos para pastelería fina, repostería y confitería, hoy nos presenta su marca Manjar Leit. Y su delicioso Foch heladero para acompañar nuestras ensaladas de fruta y helados. Manjar Foch para preparar unas deliciosas tortas, cobertura para hacer unas chocotejas y conservas de durazno para disfrutarlos en cualquier momento del día. Encuéntralos en Facebook como Manjar Leit o visita su web www.leitcor.com.pe. Haz tu pedido y aprende sus novedosas recetas. Gracias, Leit Corp. Y continuamos aquí en Pierangeli en Casa y ya llegó Julia Astete, nuestra directora de técnicas americanas de estudio Conexión Futuro. Julia, bienvenida en casa. Hola, ¿cómo estás, Pierangeli? Mucho gusto nuevamente en verte. El tema es aprobar no es lo mismo que aprender. Así es. Es que a veces estamos equivocados nosotros, los estudiantes o los padres de familia que se enfocan mucho en que yo quiero que tú apruebes en la nota, pero realmente eso trae una secuela en el futuro. Exacto. Porque muchas veces estudiamos solamente para aprender, pero perdón, para aprobar, pero no para aprender. ¿Y eso qué trae? Que a veces cuando ya postulan estudios superiores no se acuerdan de lo que han estudiado anteriormente y es cuando ingresan a las academias. Ahora, ingresar a una academia, las personas que tienen una secundaria no le aseguran que va a ingresar a la universidad, ¿no? Porque uno puede postular tres, cuatro veces y a veces no ingresa. ¿Por qué? Porque han estudiado solamente para aprobar, más no para aprender. Exacto. Y también ustedes que están en casa como padres de familia, darse cuenta, ¿no? Que si de repente tu hijo ves que no le va muy bien, que de repente no entiende, que le molesta hacer las tareas leer, ¿no? Y te dice, mamá, no entiendo, atención, porque este programa de técnicas americanas de estudio de conexión futuro los va a ayudar muchísimo. Y no solamente los niños, porque también nosotros que trabajamos con universitarios, con profesionales y profesionales también que nos llaman y dicen, señorita, yo ya tengo cierta edad y no comprendo lo que leo. Tengo que llevar una maestría, tengo que ir a un posgrado. No he sacado mi título también, porque siento que se me hace muy difícil aprender. No es eso, sino que la lectura tradicional que tenemos es una lectura un poco complicada. Por la lentitud que leemos palabra por palabra, hacemos que nuestra lectura sea pesada, aburrida y lo dejamos de lado. Pero con técnicas americanas de estudio de lo que nosotros buscamos es que tengan ese agrado de leer, que incluso nos ha pasado la satisfacción que los niños le piden libros a los papás. A ese extremo queremos llegar nosotros y hemos llegado ya con nuestras técnicas americanas de estudio. ¿Cuánto tiempo le tengo que dedicar a la semana? Mira, la ventaja de técnicas americanas de estudio es que como no es una academia, es un programa, es un tratamiento que se requiere solamente de una vez a la semana, una hora a nivel virtual. Hoy en día estamos manejando una plataforma divertida en la cual tienen que hacer ejercicios diarios de solamente dos veces al día, ejercicios visuales, porque ya van a leer de manera vertical, ya no de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? En cuatro meses llegan a leer un libro de 100 páginas en tan solo 30 minutos comprendiendo y reteniéndolo todo al 100%. Y ¿sabes cuál es la ventaja? Que tampoco hay que esperar los cuatro meses, sino que ni la tercera semana ya se ven cambios en uno en la lectura. Técnicas americanas de estudio le va a dar la oportunidad a los padres de familia, a los profesionales, a los universitarios, tener una herramienta que no le va a durar un mes, sino toda la vida. Exacto. Una persona que lee es una persona que triunfa, una persona que lee es una persona que es segura, una persona que lee se le abren muchas puertas. Es más, ahora en los grandes trabajos tienes entrevista personal y a veces cuando una persona no lee no tienes ese desenvolvimiento. En cambio, cuando una persona tiene conocimiento, pues se le abren muchas empresas, ¿no? Ya me quedé sin palabras, ¿ya qué voy a decir si Julio dijo todo? Exacto, te da cultura, te da conocimiento, te da vocabulario. Entonces, no desaprovechen, por favor, el siguiente regalo que le vamos a hacer. Yo ya me incluí también, por supuesto. Envíad un mensaje de texto o un WhatsApp con la palabra lectura al 993-500-910, lo vuelvo a decir, 993-500-910, y van a tener un 35% de descuento en las primeras 50 llamadas. ¿Lo volvemos a repetir? 35% de descuento en las primeras 50 llamadas enviando un SMS o un WhatsApp con la palabra lectura al 993-500-910. Y sobre todo, ¿qué queremos hacer? Que los papás conozcan en qué nivel están y le vamos a ofrecer un diagnóstico de lectura a las personas que nos llamen, ¿de acuerdo? Y base a ello le vamos a entregar este beneficio especial. ¿Qué le quiero decirle a los papás, a usted joven profesional, a usted joven de universidad? Llámenos, dénse el gusto de conocer un sistema que le permite ahorrar tiempo, poder hacer otras actividades y que obviamente pues tiene mayores conocimientos. Recuerde que somos Técnicas Americanas Estudio, los expertos en lectura. Me encanta. Gracias, Julio, por haber estado aquí en este programa, como siempre, y por educar y por fomentar el hábito de la lectura con un buen programa de Técnicas Americanas Estudio Conexión Futuro, para que mañana más tarde esto sea para toda la vida. Muchas gracias. Gracias, Juli. Y nos vemos en otro domingo. Y ustedes no se muevan que ya regresamos aquí en Pierangeli en Casa. Pierangeli 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 Gracias.